Huele a fiestas en la población de Cabanillas, pero antes y como aperitivo son varios los grupos musicales que pondrán el gusanillo a los cabanilleros. Distintos colectivos vecinales y peñas de Cabanillas del Campo van a organizar en los próximos días de julio hasta tres nuevos festivales musicales en la localidad. Así, el sábado 7 de julio se celebrará en jornada de mañana y tarde el festival multidisciplinar Rockfest en los bajos del Centro Joven. El viernes 20 de julio será el turno del festival Patata Rock, también en los bajos del Centro Joven. Y el lunes 23 de julio, víspera de Chupenazo de Fiestas, será el turno de la segunda edición del festival Rock Caos Acaba, que se celebrará en el recinto de Peñas, habilitado en la calle Valdemoma. Para las tres citas, los organizadores cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, volcado con la creación de eventos y espacios para el desarrollo de la cultura local. El Rockfest llega a su tercera edición ampliando su campo de actuación. Este año, además de ser un festival de bandas locales, como en años anteriores, se convierte en un evento multidisciplinar, que se desarrollará durante toda la jornada del sábado 7 de julio en los bajos del Centro Joven. Allí tendrá una exposición de jóvenes artistas, ilustradores y fotógrafos, una competición de skate, una batalla de gallos rapera y, finalmente, un festival de rock. Para el 20 de julio, la peña Cádiz 69 de Cabanillas ha organizado el primer Patata Rock Fex. Este nuevo festival buscará recaudar fondos para la ONG Proactiva Open Arts, dedicado al rescate de personas refugiadas en el Mediterráneo. Se celebrarán los bajos del Centro Joven y en el mismo, además de la actuación de una decena de bandas, habrá puestos de artesanía y de comida, una barra con precios populares y actividades de animación infantil. Finalmente, para el lunes 23 de julio, día previo al inicio de las fiestas de Cabanillas, la peña Jarra y Pedal, han organizado un festival de pun ronk, bajo el nombre de Caos Acaba, que se desarrollará desde las 19 horas en la zona de Peñas de la calle Valdemoma. El acceso también es gratuito.